En el Perú solo habían antes dos maneras de cambiar dinero. O salías a la calle y arriesgabas tu seguridad y cambiabas con los cambistas o en las casas de cambio, o cambiabas en un banco o una entidad financiera con tasas muy altas. Entonces Cambista nace con el objetivo de convertir las casas de cambio en digitales y poder hacerlo desde la comodidad de tu casa u oficina a precios justos y con plena seguridad. Bueno, haber ganado la quinta generación de Startup Perú del Ministerio de la Producción nos ayudó muchísimo más de lo que esperábamos. Pudimos potenciar nuestra página web, sacamos la aplicación en Android y en iOS nativa, apuntábamos a tener dos veces la cantidad de clientes que teníamos en ese momento y en vez de multiplicarlo por dos, lo multiplicamos por ocho. De hecho Startup Perú ha sido el principal aliado de nuestro negocio. Lo que más nos ha beneficiado es cómo justamente se ha comprometido en toda nuestra historia, porque hemos sido ganadores de la quinta generación y de la sexta generación. Entonces para nosotros ha sido muy provechoso esta ayuda, porque no solamente es una ayuda monetaria que sí nos ha servido para crecer y consolidarnos más en el mercado, sino también como aliado y como mentor en distintas áreas. Y haber sido seleccionado para la sexta generación nos va a permitir no solamente optimizar aún más nuestra tecnología y ya con una idea muy clara de nuestro modelo de negocio, ver cuáles son los requisitos para dar el siguiente paso que es internacionalizar y poder abarcar otros mercados latinoamericanos. Gobierno del Perú, el Perú primero.